Elisabeth. 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 Sí, lo necesita, mamá, y mucho. Por favor, cómprame un smartphone. Por supuesto que no te lo voy a comprar, Elisa. Así que deja de estar haciendo berrinches porque no te lo voy a comprar. Pues si tú no me lo quieres comprar, voy a ir a ver a mi papá. Él sí me lo va a comprar. Vas a ver. Bueno, pues entonces ve y pídeselo a tu papá. Ojalá que él sí te lo pueda comprar. ¿A qué debo tu visita? Vine porque quiero que me compres un celular, papá. Hija, lo siento mucho, pero no te lo puedo comprar. Las cosas se han puesto muy difíciles estos días. Estoy pasando por un momento muy difícil y no te lo puedo comprar. Qué bonito. Se besaron. Se dieron su primer beso de amor. Qué emoción. Sabes, yo quisiera ser como Nabel Domenzayla. Quisiera ser como ella. Pero sí, claro, puedo ser como ella. Más bien voy a ser ella. Voy a abrir un perfil en la red social como si fuera Anabel Domenzayla. Pero ándale, llega que no venga nadie, por favor. Hola. Anabel, gracias por aceptar esta entrevista, pero es que tenemos algunas dudas sobre el fuerte comentario que pusiste en redes sociales de que no soportas a Fernando. Que lo odias y que no te cae nada bien como persona. ¿Qué tienes que decir sobre esto? No, para nada. Yo no puse ese comentario. Me llevo muy bien con todos mis compañeros y los quiero a todos. No sé quién haya puesto ese comentario, pero como artista y como figura pública que soy, pues estoy expuesta a cualquier persona para que haga un perfil falso de mí. Ahora sí dime, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Necesito dinero. No puedo sacar dinero de mi cuenta porque se me perdió mi tarjeta. Y en la otra cuenta que tengo, no tengo ni un peso. Me da tanta pena. Sí, claro, dame el número, Anabel. Ahorita mismo te los deposito. Ahora sí voy a poder comprar más rápido mi smartphone. ¿Qué pasa si te ocurrió pedir dinero en la red social como si tú fueras a Anabel Dómenza? Te volaste la barda de mí y a mí se me hubiera aprendido el foco mejor. Sí, Cris, lo hice y la muy taruga cayó y gracias a eso me puede comprar mi smartphone. Digo, no es el último modelo, pero por algo se empieza. Amigos y fans de Con Fuego en la Piel, les tengo una super noticia. Vamos a hacer un casting para dos nuevos personajes de la Quienes estén interesados, escriban un mensaje privado. Hola, si quieres hacer el casting, tienes que depositar dos mil pesos para que puedas asistir. Ya que no sabes qué fue lo que me compré yo. ¿Qué? Un teléfono inteligente. Es lo último de lo último. Mira, te volaste la barda, amiga, está padrísimo. Claro, es lo mejor de lo mejor. Lo que yo merezco. Claro. Se presentaron denuncias en su contra porque está pidiendo dinero para un casting de la serie Con Fuego en la Piel. No, no puede ser, no es cierto, es que yo no he pedido dinero. No lo niegue, señorita Domenzayn. Usted misma ha solicitado los depósitos a través de su perfil en la red social. A ver, es que yo no tengo ninguna red social, no tengo ningún perfil, nada. No tengo nada. ¿La menor Elisa Zamora? Soy yo. Soy el agente Ugalde y vengo a detenerte por fraude cibernético. ¿Cómo? ¿Por qué? Es nuestra hija, gente. Su hija se hizo pasar por la actriz de una serie y estuvo pidiendo dinero en las redes sociales. Eso es fraude cibernético y está penado por la ley como delito grave. Gracias, Virgen de Guadalupe, porque se aclaró todo. La verdadera persona que estaba cometiendo el fraude va a pasar mucho tiempo en la cárcel.